Alexander Carmenata Sedeño y Jordan Quintero, el gallito ranchuelero. Le pido al sol que le abra el camino aquí en conversa. Le pido al sol que le abra el camino aquí en conversa. Para que no pierda fuerza el puño de la palabra. Cualquier intención macabra muere ante mi voz divina. En esta fiesta genuina porque el verso improvisado refresca más que el helado del copedia de la esquina. El copedia de la esquina me dijo al verme tomar. El copedia de la esquina me dijo al verme tomar. Dale que ya va a empezar esa tarde campesina. Yo dije a mí me domina el sabor de esta región. Y una chica del salón dijo si buscas tu suerte mañana puedes hacerte el cambio de dirección. El cambio de dirección este pueblo te lo ha hecho. El cambio de dirección este pueblo te lo ha hecho. Para el cobre de su pecho donde está la inspiración. Por esa misma razón el verso puro se gesta. Quiero de manera honesta que el sol me bese la cara. Y que el alma nada que para muchas tardes como esta. Muchas tardes como esta se pudieran repetir. Muchas tardes como esta se pudieran repetir. Si Shamba quiere seguir siempre efectuando la fiesta. A mí nada me molesta cuando los sueños agito. Si me invitas yo te invito. Y si la amistad me abraza. Hazle otro cuarto a tu casa para que duerma el yayito. Para que duerma el yayito ya tengo un cuarto en mi casa. Por donde la rima pasa y acaricia el infinito. Yo canto y me precipito viendo aplausos tan ajenos. Porque en los objetos terrenos del alma la cultivamos. Como un tesoro y la amamos cada día somos menos. Como crees que somos menos si este día somos más. Hay un público capaz que defiende estos terrenos. No existen sueños ajenos en cada improvisación. Si hay una preocupación en la palabra desierta. Entonces que abran la puerta y que se llene el salón. Me vas a ver satisfecho soñando con Naborí. Me vas a ver satisfecho soñando con Naborí. Para que cante por mí el duende rojo del pecho. El reloj es tan acecho por esa misma razón. Cuando la improvisación prende en el pecho una ovela. Hace falta por la espera pero mucho corazón. Sueña tú con Naborí que te encendió diez luceros. Sueña tú con Naborí que te encendió diez luceros. Yo sueño con los chamberos que me reciben aquí. Porque mi sueño es así ante la imaginación. Y si de la habitación que tiene la cama suave. Tú no tienes otra llave. Entrégame el corazón. La llave del corazón la tiene el pueblo chambero. La llave del corazón la tiene el pueblo chambero. Por el cariño certero que nace de la expresión. Y si un día por mi región el pueblo te ve llegar. Canta feliz que al cantar verás que te precipita. Porque tú no necesitas una llave para entrar. Una llave para entrar y aquí yo no necesito. Una llave para entrar y aquí yo no necesito. Todos dicen que el yayito aquí se puede quedar. Tú puedes acompañar la rima de este combate. Si te embullas carmenate. Damos cuatro o cinco pasos. Y nos echamos diez vasos de helado de chocolate. ¡Helado de chocolate podemos vivir contentos! 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 No dejes que nadie mate tu andar que no ha sido escaso. ¡Helado de chocolate podemos vivir contentos! No dejes que nadie mate mi sueño de rancho helero, no dejes que nadie mate mi sueño de rancho helero, que en este pueblo chambero te voy a ti Carmenate, deja que el tiempo relate la dicha y el que dirán, porque aquí donde me dan la amistad pura sin fallo, tengo la amistad de gallo y la otra de gavilán. Tienes la mitad de gallo y la otra de gavilán. Tienes un poco de gallo y un poco de gavilán para cantar con afán desde la raíz al tallo. Verás como cruza un rayo por el cielo alegremente, porque indiscutiblemente después del primer encuentro te van a doler por dentro los años que estés ausente. Tienes un poco de gallo y la otra de gavilán. Lo mejor me se manifiesta cuando mis versos se agiten, porque aunque a mí no me inviten, voy a volver a la fiesta. Te vas a volver a la fiesta. Te vas a volver a la fiesta, ya lo ha dicho Carmenate. para que el pueblo te atre con esa expresión modesta. Hoy la gente no protesta, le gates en cada cien, porque aquí no es donde nos ven, y canto y no me detengo, te doy el carnet que tengo y la dirección también. No me des tu dirección de repentista chambero, que el yayito ranchuelero se queda en cualquier rincón. No tengo preocupación siempre que cumplo mi meta, si aquí se queda el poeta que estas personas bendicen, llama a ranchuelo y le dicen que vendan la bicicleta. No te vas a quedar por los rincones yayito, tú no te vas a quedar por los rincones yayito, porque el jefe del conmito por tu ausencia va a llorar. Yo no te voy a observar por esas tristes regiones, y ese sitio en que te pones, me causa una decepción, entonces mi corazón va a vivir por los rincones. Yo me inspiro en los rincones de la décima que sueña, pido una casa pequeña, no tantas habitaciones, yo le canto a estas regiones con esta rima de espacio, y aunque tenga mucho espacio en el repentismo mío, yo me duermo en un bohío y no reclamo un palacio. Me duermes en un bohío, en un bohío de guano, y el verso calambiano besa tu piel con rocío. Pero llega al pueblo mío a diseñar tu alegría. Regresa a esta canturía porque esta plaza tal vez sabe más de mi niñez que la propia casa mía. Volveré a la canturía, mañana voy a volver, volveré a la canturía, mañana voy a volver, con los amigos hacer sueños en la poesía. Volveré a esta travesía y si no me desespera, dile a la cultura entera que no me ha tratado mal, que si cierran el local, mañana canto allá afuera. Ya nos marchamos, hermano, lo ha dicho la directora. Ya nos marchamos, hermano, lo ha dicho la directora. Que lastimamos que ahora es que yo produzco el grano. Este pueblo humilde y sano quiere tu frente besar. Mil gracias le viene a dar el yayito rancho enero, un poeta champero que no quiere terminar. Entonces sigue poeta, para que la canturía, pueda sentir la alegría, y el sueño en cada faceta, bríndame una rima inquieta, para que la inspiración, se sienta en esta oración, porque este pueblo modesto, es el que me ha dado un puesto, grande entre su tradición. Entonces dime, qué pasa, lo que tenga, que decir, ante un bello, por venir, que ya yo estoy, en mi casa, todo el público, te abraza, con un cariño, certero, aquí tengo, el verdadero, deseo, de improvisar, y las gracias, voy a dar, a todo el pueblo, chambero. Cuando yo, improvisé, en este patio, genial. Cuando yo, improvisé, en este patio, genial, y mi sinsonte, rural, a la ciudad, trasladé. Fue tanto lo que soñé, que desde que vine aquí. Con la palabra vertí, en la primera actuación, guarato en el corazón, del pueblo donde nací. El cuando niño, cantaba, en este mismo lugar, el cuando niño, cantaba, en este mismo lugar, el cuando niño, y al arte, de improvisar, mil maravillas, le daba. Hoy esta fiesta, esta brava, según lo que yo estoy viendo, la gente, me está diciendo, en el coro, que yo escucho, que aquí, yo lo apriete mucho, y el niño, salga corriendo. Correr, me resulta extraño, yo soy improvisadora. Una semilla de amor, Correr, me resulta extraño, yo soy improvisador, una semilla de amor, que ha crecido todo el año. Yo soy improvisador, pero tú vienes del cielo, pero tú vienes del cielo. Yo brillo en este terreno, porque no es lo mismo ser, buen poeta que tener, la aspiración de ser bueno. Yo sé que aquí eres el bueno, de los que cantan aquí, yo sé que aquí eres el bueno, de los que cantan aquí, y que vienes frente a mí, con el repentismo lleno. Sé que triunfas al extremo, cumpliendo con tu labor, tú eres improvisador, y aunque te hayas superado, aún no estás acostumbrado, a cantar con el mejor. Ese titulo, yayito, dime tú, quién te lo dio. Ese titulo, yayito, dime tú, quién te lo dio. Porque aquí el grande, soy yo, desde champa, sal conmigo. En esta tierra, me agito, para que mi pecho cante, y tú eres por arrogante, sobre la parcela trunca, una semilla que nunca supo de fertilizarte. no pido fertilizante, le digo a este pueblo sano, no pido fertilizante, le digo a este pueblo sano, no pongan más un enajo, a la orilla de un gigante. Yo vine a cantar bastante, porque el tiempo lo pidió, tu no sabes quién me dio, tu no sabes quién me dio, el título de primero, me lo dio el pueblo chambero, desde que me conoció. yo duro, yo duro que el pueblo mío haya dado un nombramiento. Yo dudo que el pueblo mío haya dado un nombramiento sin contar con mi talento, transparente como el río Tú eres un hombre vacío que no sabe improvisar y aquí me vas a encontrar repostando tus preguntas más filoso que las puntas del farol del boulevard Yo nunca venía aquí a demostrar mis valores Yo nunca venía aquí a demostrar mis valores y en las fiestas anteriores nadie te ganaba a ti Pero ya ves, no es así, aumenta tu desespero Tú siempre fuiste un lucero, fuiste el sabio más profundo Quédate con el segundo que ya perdiste el primero Fue un segundo lugar en recibir y el pueblo mío Me quita del pecho el frío si comienzo a improvisar Suelto la mente a volar entre verbo y fantasía Pero en esta canturía donde soy fruto y soy rama Lucho más contra tu fama que contra tu poesía Dices que van a quitarte el frío de los temores Dices que van a quitarte el frío de los temores Que en el mundo los mejores ya tienen que respetarte Dices que pretenden darte lo mejor de este recodo Pero ven cambiando el modo porque en este desafío Yo soy como un flor de frío que va acabando con todo Yo soy un poeta lleno de sueños en el Guateque Yo soy un poeta lleno de sueños en el Guateque Para que nunca se seque el río de verbo pleno Yo soy la vida el estreno de nuestra improvisación Por esa mala intención que desde el pecho te brota La tarde es una gaviota con nieve en el corazón Sueña con el corazón de todos los que han venido Sueña con el corazón de todos los que han venido Y si te encuentras perdido no te separes campeón Quédate en esta región con la décima que brilla Párate firme a mi orilla, no te mires tan pequeño Que si tú quieres el sueño se vuelve una pesadilla A mí me gusta soñar y soñar con un aborí A mí me gusta soñar y soñar con un aborí Pero las cosas así no las puedes aceptar Rezo en este lugar haciendo tantos estrenos Digo con mis versos plenos En estos momentos gratos de los carbones baratos No nacen diamantes buenos Aquí hay dos diamantes buenos que completan el tesoro Aquí hay dos diamantes buenos que completan el tesoro Yo canto y no me demoro dando los huesos más plenos Yo no nongo estos terrenos Ten más calma muchachito Porque champa en un grito va a decir en el combate Retírate Carmenate que le vamos al diarito Retírate Carmenate el pueblo no va a gritar Retírate Carmenate el pueblo no va a gritar Porque me mira brillar con mi histórico acicate Aquí el pecho no te late tú eres una fantasía Porque sigues todavía estático sobre el muro Donde lo honesto y lo puro resulta una grosería Yo no hago una grosería ni aunque tu voz lo sugiere Yo no hago una grosería ni aunque tu voz lo sugiere Yo improviso lo que quiere el público en este día Yo llegué a la canturía con la palabra más pura Apriétate la montura y no me digas que no Esto es lo que nos pidió el director de cultura Esto es lo que nos pidió el director de cultura Esto es lo que nos pidió el director de cultura Hoy dio el verso tanta cura que sé que el sol se escondió No digas ni si ni no No quiero ver si te humillas Reversos y semillas usa el alma como escudo Siembra humildad y no dudo que recojas maravillas El director de cultura me dijo para el combate El director de cultura me dijo para el combate Yo te tengo un carmenate que no he encontrado su cura Quien tiene la mano dura cuando viene improvisando El que llega desafiando a los que se creen A los que tienen poderes Pero creo que no eres el que me estaban hablando El que te estaban hablando no debe buscarlo lejos El que te estaban hablando no debe buscarlo lejos Tengo en la sangre hoy espejo que por dentro va cantando Pero tú vienes contando lo mismo que el homicida Pero aquí donde la vida lo observa y lo escucha todo Yo prefiero ser el yogo que cura cualquier herida Si eso vienes pregonando en tu verso y tu medida Si eso vienes pregonando en tu verso y tu medida Cúrate tu propia herida que ya te estás desangrando El yayito va enlazando el sueño en la lejanía Luis si notas este día que el yayito es buen poeta Sube a la trota completa que esto es poco todavía Este es un poeta loco que se piensa entre los duchos Este es un poeta loco que se piensa entre los duchos Él cree que rinde por muchos pero en realidad es poco Yo lo bajito lo provoco en el campestre bollío En donde el pueblo mío ebrio de sueños me siente Soy el único afluente más caudadoso que el río Este es un poeta loco que en champas aterrizó Este es un poeta loco que en champas aterrizó Con el beso que encontró en el mundo poco a poco Un loco con un sofoco que en la décima procura Un loco que más tritura pero en el pueblo champero Aún no ha nacido el loquero que me quite la locura En esta tierra vileña donde vine a improvisar En esta tierra vileña donde vine a improvisar Tú eres loco sin brillar Yo soy un loco que sueña Ahora que la tarde sueña de esta fiesta tan divina Diversos nobles en fina oliendo a punto cubano Desde las pencas de guano que tiene la cartulina Ven y dile a la cartulina que aquí improvisó el yayito Ven y dile a la cartulina que aquí improvisó el yayito Que fue un trato, que fue grito en la fiesta campesina Que trató con disciplina a tu beso que se empeña Tú eres un loco que sueña pero no me formes bulla Porque la camisa tuya a mí me queda pequeña Ese verso tan usado a mí poeta no arredra Ese verso tan usado a mí poeta no arredra Soy un artista que me trae en el verso improvisado Ven que te loco callado a latir en otros pechos Demuéstrame más con hechos que con palabras quien eres Y cuando cumplas deberes ven a exigirme derechos Como tú vas a decir que ese verso ya está usado Como tú vas a decir que ese verso ya está usado Que tenía preparado la voz para resistir No me puedes remender mentir aunque tu verso resiste Como dices que estoy triste que improvisar yo no sé Si yo te lo improvisé por lo que tú me dijiste Ya nos mandan a cortarlas al suelverbo de la diosa Ya nos mandan a cortarlas al suelverbo de la voz Porque si no digo adiós ya me quieren encerrar Al suelverbo para andar por esta calle geluina Yo sí tengo disciplina pero aún sé que es muy temprano Cantando juntos cubanos en la fiesta campesina Dile que dejen la fiesta Tenemos que continuar Yo no me quiero callar El verso mejor se gesta Hay que llenar una cesta De versos con optimismo No te caigas a la mismo Búscame a tu lado puro Para mirar el futuro Con miradas de altruismo Entonces canta Muchacho Muchacho Lo que tengas Que decir Mira un bello Porvenir Que yo no me hallo Borracho Despacha Lo que despacho Dame todo El corazón Demuestra La inspiración Que tienes Dentro del pecho Porque tú tienes Derecho Y alegras La población Excelente Lo sabíamos Enfrentamiento único Por primera vez en Chiapas El Yadito Y Alexander Carmenate Todos equivocamos Ahí va a aceptar El conozco Todos vamos a ...